Voy a cambiarle la bomba central del clutch a esta troca, es una 2003 Chevy Sten. Voy a tratar de explicarte más que mostrarte, porque en ocasiones, como digo algunas veces, es un poco complicado mostrar con la cámara qué es lo que hay que quitar, o qué es lo que hay que remover. En este caso, mira, ya he removido esta manguera, son de vacuum, tiene dos entradas, esta va aquí y esta que ves aquí, va aquí. La he quitado con mucho cuidado, porque si se quiebra esta línea, hay que reparar y el lugar donde está es un poquito complicado, entonces lo he quitado con mucho cuidado. Ahora, esta caja, que es lo que controla el cross control, tiene tres tuercas, ya las quité. Ahí puedes ver el espárrago o el Stad, donde he quitado las tuercas, son tres. Las otras están atrás, está un poquito complicado, como digo, enseñar. Entonces lo que voy a hacer es sacar esta caja. La voy a dejar aquí y ahí están. Voy a usar la palabra tornillo para darme a entender dónde están esos tornillos. Está bien complicado. Entonces lo que he usado es esta herramienta. Tengo una extensión un poquito larga, un dado 10 con un dado nudo o un dado cardán. ¿Por qué le pongo tape? Para que no se me caiga. Por si se me cae, imagínate de andar buscando allí en todos esos escondrijos o agujeros o como llames. Entonces para eso uso este tape. La forma que sale esta bomba es darle vuelta al lado que da vuelta el reloj. Es decir, en este caso sería la derecha. Estoy dando vuelta. Ya salió. Mira qué fácil. Ahora hay que sacar el cable. Digo el tubo. Mira dónde pasa. Pero ahora te digo, a veces es un poquito complicado enseñar con la cámara todo, pero trato de explicarte que espero que te sirva el contenido. Vamos a ver si... Bueno, tenemos que sacarla, pero a ver si te puedo mostrar. Porque hay que ir sacando. Algunos le llaman pivote a esta parte de aquí. Y sacar el tubo que lo voy jalando. Mira las dos cosas a la misma vez. Ya salió. Y... Con cuidado en que ya no lo vamos a usar, pero igual. Hay que sacarlo. Y ya salió. Ya está afuera. Aquí voy a tratar de explicarte cómo desconectarla adentro en la cabina. Esta parte de aquí entra en el pedal del clutch. Es tan fácil. Mira con esta herramienta. Con esta herramienta se mete aquí. Entre el pedal del clutch. Y obviamente entre esta parte de la bomba. Y le haces presión y sale. No requiere de mucha fuerza. En cuanto a... A este switch. O a este sensor. Como le quieras llamar. Aquí lleva un conector. Y es el que tienes que desconectar. Aquí lo que voy a hacer es quitar este plastic tight. Esta abrazadera de plástico. Para poner esto en la parte nueva de la bomba. Este solo sale a presión. Este solo sale a presión. Aquí tengo ya la bomba nueva. Este media vez lo metas adentro. Ya no lo vas a poder sacar. Entonces tienes que asegurarte que lo que estás haciendo es correcto. Bueno, yo si lo voy a poner. Ya entró. Y ahí ya no sale. No lleva al lado. Esto da vuelta. Entonces ahora. Lo que voy a hacer es meter el switch este. ¿Cuál es el trabajo de este switch? O de este sensor. Repito, como tú quieras llamarle. Este es el que controla el arranque en tu vehículo. Cuando tú metes el clutch. Esto es lo que se activa. Para que encienda. El vehículo. Entonces le ponemos la pieza de nuevo. Ahí como está. En su lugar. Y. Seguimos el procedimiento que. Que tenía. Ponemos los dos. Uní las dos abrazaderas de plástico. Para que. Para que no se salga. El cover. Que tiene. El switch. En inglés es. Star switch. En español. Que sería. El switch del. Del arranque. Bueno. Si tú sabes el nombre. Compártelo. Ahí en un. Comentario. Ahora. Vamos a. A instalarla. A ver. A ver. Si te lo puedo mostrar. Voy a meter. El tubo. Por donde estaba. Estaba. Por aquí. Mira que fácil. Va bajando. Como es nuevo. Y no tiene. La misma. Textura. Del otro. Entonces. Ahí. Entra. Ahora. El asunto es. Meter. El. El pin. Voy a llamarle pin. Aquí. Ahí. Ahí va bien. Voy a ir. Ahí va bajando. Ahí va bajando. Ahí va bajando. Voy a ir abajo. Ya fui más o menos. A acomodar la línea abajo. Vamos a seguir aquí. Esto es de paciencia. Hay cosas que son absolutamente de paciencia. Voy a ir nuevamente abajo. A acomodarla nuevamente. Voy a ver si te puedo mostrar. Como está abajo. Ok. Mira donde está la línea. Entonces vamos a. Traerla para acá. Ahí. Ahí tiene que entrar. Ahí está mejor ubicada. Vamos a ir arriba nuevamente. Porque ahora sí podemos seguir aquí. Ok. Creo que ya está más o menos. En posición de poderla. Ensamblar aquí. Acuérdate que le dimos. Vuelta al lado. Derecho. Al lado. Que da vuelta. La aguja del reloj. Entonces. De igual manera. Ahí está adentro. Hacemos lo mismo. Asegurándonos que quede. Completamente. En su posición. Ahí está ya. Ahí está bien. Ok. Como no es original. Siempre va a haber ciertos. Cosas que. Elementos que no van a quedar bien. Por ejemplo aquí. Está empujando mucho. La línea. De la corriente. De. De los cables. De los cables. Porque la línea. Es más grande. El tubo. No. No. Está bien. Ok. Ahí está bien. Entonces. Vamos a ir. A conectarla abajo. De una vez. Y venimos. De nuevo. Aquí. Vamos a tener que doblar. Un poquito. El tubo. Y meterlo. Un poquito. Forzado. Va a estar. Un poquito. Complicado. No sé. Si voy a poder. Mostrar. Necesito. Las dos manos. Voy a hacer. Lo siguiente. Voy a sacarle. El seguro. Va a estar. Complicado. Quererlo. Meter. Con el seguro. Puesto. El asunto. Es que. El seguro. No se vaya. Para adentro. Ahí está. Afuera. Creo que. Así va a ser. Más fácil. Ahí está. Más fácil. Entonces. Lo que voy a hacer. Voy a presionarlo. Porque si. No se sale. Y. Con la otra mano. Le voy a poner. El. El seguro. Ya puse. El seguro. Lamento. No haberte. Podido enseñar. De verdad. Lo siento mucho. Pero no se puede. Están las dos manos. Ahí. Tapando la cámara. Entonces. Te voy a explicar. Qué es lo que hice. Mantuve presionado. El tubo. Hacia adentro. Y con estas pinzas. Pues. Metí. El seguro. En las. Ranuritas. Donde. Es lo único. Que te puedo explicar. Presionarlo. Con cuidado. Que el seguro. No se te va a ir. Para adentro. Porque imagínate. Entonces. Ese es el asunto. Ponerlo. Y entra fácilmente. Ya. Ya no se sale. Luego. Lo voy a desairar. Por aquí. Y vamos a ir arriba. A terminar. Lo que. Nos falta. A ver. Si puedo enseñarte. A grandes rasgos. Como dice. Ahí. Metí. Ya. Seguro. En el. Pedal. Aquí. Está. El. Ahí. Ya. Está. Ahí. Te estoy muestrando. El switch. Ya. Está conectado. Para que. Tengas. Una idea. Dónde va. Bien. Continuamos. Arriba. Lo que no me gusta. Es que. La bomba. Se hace. Un poco. A la derecha. Pero. Realmente. Esto. No es culpa mía. Sino que. El tubo. La empuja. Entonces. Esperemos. Que con el tiempo. Se vaya. Nivelando. Entonces. Lo que voy a hacer. Poner aquí. En la. Caja. Esta. Bueno. Déjame ponerla. Ya puse. La caja. Que controla. El cruise control. O la computadora. Si tú quieres llamarle así. También. Te digo algo. No está difícil. Poner los tornillos. De aquí atrás. Que no se miran. Lo único que tienes que meter la mano. Buscarle manera. Y se logran poner. Ya. Conecté esto. Conecté las vacuum. Te explico todo eso. Para que. Como he estado diciendo. Sigas la secuencia. De lo que. Estoy haciendo. Entonces. Que sigue ahora. Vamos a desairarlo. Lo voy a desairar. Te voy a mostrar. Más o menos. Como. Va a ser el procedimiento. Lo primero que voy a hacer. Es. En una secuencia. De tres veces. Voy. Alguien arriba. Va a meter el pedal. Una vez. Lo va a sostener abajo. Yo abro. Luego cierro. De nuevo. Lo vuelven a presionar. Vuelvo a abrirlo. A cerrar. Ya que esté cerrado. Lo vuelven a presionar. Lo vuelvo a abrir. Lo vuelvo a cerrar. Y después. Eh. Se va a pompear. O a bombear. Eh. Las veces que sea. Necesario. Ok. Presiónalo. Ok. Ahí está dentro. Solo. Lo voy a abrir. Mira. Salió. Líquido. Eso es bueno. Sácalo. Y presiónalo. Ok. Lo volvemos a abrir. Mira. Salió líquido. No tiene aire. Aquí tengo algo abajo. Lo está cayendo líquido. Ok. Lo volvemos a abrir. Mira. Estoy siguiendo un procedimiento. Que dice el manual. Ok. Ahora voy a ir a revisar el líquido arriba. Ok. Lo que vamos a hacer ahora. Ahora es el segundo paso. Vamos a. Pompear el pedal de frenos por 30 segundos. Vamos a hacer eso. Y luego abrimos el. El grifo. Ok. Ya abrimos 30 segundos. Vamos a abrirlo. Ahí salió. Voy a ir a revisar el líquido. Nuevamente. Porque sale mucho. Y volvemos a hacer el segundo paso. Ok. Vamos a. La segunda vez. Lo vamos a. Pompear por 30 segundos. Un grifo cerrado. Obviamente. Y después. Ya que. Tengamos 30 segundos. Con el pedal adentro. Abrimos. Aquí el grifo. Ok. Ya. Está dentro. 30 segundos. Lo abrimos. Sale. El líquido sin. Aire. Sale. Bien limpio. Ok. Que. Voy a ir a revisar otra vez. Líquido arriba. Porque este. No agarra mucho. Vamos a hacer la última. Desairada. Otros. 30 segundos. Vamos a abrirlo. Ya. 30 segundos. Y. No hay aire. Salió. Clarito. El líquido. No se vio que tenga espuma. O algo. Ok. Ahora. Lo que sigue es. Encender el. Motor. Y ver. Que las velocidades. Entren bien. Entonces. Como dije. Lo que voy a hacer. Es encender. El motor. A ver. Si. Los cambios. Entran. Fácilmente. Esta sería. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y reversa. Vamos a ver. Bueno. Aparentemente. Todo está bien. Ahora. Lo que necesitamos hacer. Es. Irlo a manejar. A ver. Que tal. Funciona. Ya en la calle. Vamos a hacer eso. Finalmente. Hemos. Terminado. Este. Vehículo. Este trabajo. De. La instalación. De la. Bomba central. Del clutch. Ya lo fuimos a manejar. Y todo. Está bien. Gracias a. Dios. Que siempre nos ayuda. De la vida. Bien. Amigos. Eso es todo. Por ahora. Recuerda. Que. Si no te has suscrito. Al canal. Te invito. A que lo hagas. Si ya lo has hecho. Te agradezco. Por tu. Suscripción. No olvides. Regalarnos. Un like. Dejarnos. Un comentario. Acerca. De. El contenido. De este video. No olvides. Tampocos. Activar. Las notificaciones. Y. Compartir. Con tus. Amistades. Este. Video. Es. Todo. Por ahora. Gracias. Por. Mirarnos. Dios. Te bendiga.